No se nos olvide, en el latir del corazón está Dios presente. Consejo predilecto para estas personas está bien claro. La fe a través de oír una palabra de vida, una palabra... Amados amigos y hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Hoy nos reunimos en este espacio sagrado para sumergirnos en la sabiduría divina. Desde el corazón de ministros comprometidos, escucharemos consejos que se convierten en faros en la oscuridad. Palabras de aliento que nos ayudarán a trascender cualquier dificultad. Este video es un cálido recordatorio de que, como comunidad de creyentes, compartimos no solo la palabra de Dios, sino también la fortaleza que nace de ella. Que cada consejo resonante en este video sea una brújula en nuestro viaje espiritual. Compartan este video con aquellos que buscan fortalecer su fe. Y comencemos este viaje juntos, guiados por la luz de la sabiduría de Dios. En este tiempo en que vivimos, la humanidad busca mucha forma como acercarse a Dios. Unos de una manera, otros de otra. Pero la mejor fuente que nosotros nos puede permitir acercarnos a Dios es la fe. La fe a través de oír una palabra de vida, una palabra de Dios, acercándonos a uno de los templos de la iglesia de la luz del mundo, al cual los invito a oír una palabra de vida, una palabra de salvación, una palabra que lleva al alma a llevar una comunión con Dios, una paz con Dios. La paz que el mundo busca no es la paz que Jesucristo deja. La paz de Jesucristo es eterna, trae felicidad, trae gozo al alma, a la humanidad. Por tanto, los invito, busquemos a Dios con un corazón sincero, humillándonos, reconociendo que somos nosotros criaturas de Dios y que solamente Él nos puede hacer hombres de valores, mujeres de valores, porque sin Él no hay esperanza y no hay vida eterna. El consejo predilecto para estas personas está bien claro. La palabra escrita dice, la fe, la fe es el elixir, es la vitamina que alienta al alma y ésta se encuentra escuchando la palabra del Señor. Está escrito en el libro santo de Dios, la fe crece por el oír. Ese es el consejo preciso y directo a estos corazones. Para los hermanos que están atravesando luchas, dificultades en su fe, les puedo decir que nosotros como creyentes, como participantes y como testigos de la existencia de Dios, estamos preparados, dispuestos y tenemos la capacidad de enfrentarnos. En Filipenses nos aparece una carta, un texto, donde el hombre de Dios nos exhorta a que esa confianza, esa fe, por nada del mundo, independientemente de las situaciones que tengamos que sortear, que se nos presenten en nuestra vida diaria, siempre con los pies firmes sobre la tierra, con la esperanza firme, con la visión, la convicción, la seguridad de que Dios está presente. Aunque no lo veamos físicamente ni lo podamos palpar, en el latir de nuestro corazón, Dios está presente. Y en todo lo que contemplamos en la expansión de su creación, en lo que oímos, en lo que vemos, en lo que vivimos, grandes testimonios tenemos, que mayor testimonio que el nuestro propio. Así es que mucho ánimo para adelante. No se nos olvide, en el latir del corazón está Dios presente. Dios los bendiga.